Preparate Brinca Ahí baila Brinca Let me say you jump Brinca Brinca Ahí baila Todo bruto Let me say you jump Let me say you jump Higher Everybody higher Higher Everybody higher Higher Brinca Ahí baila Parabolo Let me say you jump Prepárate Let me say you jump Prepárate Get ready Get 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 Brinca Ahí baila Todo bruto Let me say you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me say you jump Brinca Oh dear Brinca Brinca Ahí baila Todo bruto Let me say you jump Brinca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí baila! ¡Gracias! ¡Let me see you jump! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos y you jump! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No worry! ¡Respérate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡igos muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ahí baila! En todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila